Bueno, perdón por interrumpiros, pero es que tengo que hacer algo que para mí es súper especial en esta noche. Verán, todo lo que he conseguido en esta vida, evidentemente, se corresponde con cosas muy importantes como son el esfuerzo, la constancia y el empeño. Bueno, en todo este camino jamás, jamás he caminado solo y he estado acompañado por un grupo de personas que para mí son súper importantes. Algunas de ellas están sentadas ahí en mi mesa, estoy viendo a mi padre, estoy viendo a mi amiga Ana, estoy viendo a mi musicoterapeuta Sergio. Y bueno, es que tengo que señalar aquí a mis padres, no sé dónde está mi madre ahora, pero es que este año es un año muy especial para ellos. Porque Rosa y Baldo, mis padres, cumplen las bodas de plata, cumplen 25 años de casados. Y queremos, y por supuesto, como dije al principio, yo quiero que este homenaje... ¡Hostia! Quiero que este homenaje lo sea también para la inmensa mayoría de padres y madres de personas con discapacidad de Extremadura que se esfuerzan cada día para que nosotros tengamos lo que nos ofrecemos, oportunidades. No sé si está mi madre por ahí. Da igual. Ese ramo de flores preciosos, subid. Esta canción que está sonando ahora es una canción de Nino Bravo que habla precisamente de vivir la vida. Y yo con esto os quiero decir, papá y mamá, gracias, gracias de verdad, por todo lo que habéis hecho por mí, por los sacrificios, por los madrugones, por los buenos ejemplos, siempre pensando en mi bien. Gracias por, eh, joder, por haberme enseñado mucho. Gracias, sobre todo, por haber sido algo más que papá y mamá. Sobre todo, os quiero dar las gracias porque habéis sido los mejores maestros que yo he podido tener y que tendré siempre. Que os quiero muchísimo, de verdad. Os quiero de corazón. Bueno, parece ser que no, que no sé si al final, no sé si alguien de mi familia se quiere dignar a subir mi gran. Bueno, ahí creo, ahí me estoy yendo a mi madre. Súbete, porque tenemos algo muy bonito para ti, para mamá, para ti, para papá, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Te quiero, te quiero, te quiero a ti, ya papá, y los hombres. Bueno, te voy a repetir, voy a repetir a mi madre y a mi padre que nos están escuchando lo que acabo de decir. Gracias, mamá y papá, por todo lo que habéis hecho por mí, que es mucho. Por los buenos madrugones, por los sacrificios y por ser algo más que papá y mamá. No exagero cuando os digo que sois los mejores maestros que he tenido. Que estoy muy orgulloso y que os quiero un huevo, de verdad. Os quiero muchísimo. Aquí tienes el ramo. ¿Quieres decir algo? Desde luego, gracias. Esto no me lo esperaba. Todas las madres que cuando nace un niño nos dicen que tiene un pequeño problema, lo único que queremos es buscar un camino para que él sea lo más feliz posible dentro de su discapacidad diferente o sus capacidades diferentes. Nosotros, como familia, hemos intentado apoyarle siempre, pero también es cierto que no sería posible sin los profesionales que hoy han venido a ver el fruto de su trabajo, como Santiago, Lourdes y Sergio. Muchas gracias, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Y, Javier, es cierto que te queremos un montón, pero tu esfuerzo no tiene límites. Gracias por ser quién eres. Gracias.